Como parte de la lista de medios independientes, la Fiscalía situó al director o representante de Radio La Costeñísima en Bluefields, en la causa imputada en contra de Cristiana Chamorro Barrios, Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, investigados y acusados por el gobierno por el supuesto delito de lavado de dinero. Me hizo una serie de preguntas tratándose del caso de Cristiana Chamorro de lavado de dinero y activo. Entonces, por lo que yo le dije, pues, de que si tenía que tener mi abogado presente, les saben, pues, de que la citatoria se dio hasta el día de ayer a la 1 y 30 de la tarde. Por ejemplo, qué vínculo tiene la Costeñísima con la fundación. Entre otras preguntas. Entonces, yo le dije que si, al momento que yo le iba a contestar las preguntas a él, que si él me iba a dar copia del resultado, del resultado de ella. Entonces, él me dijo de que no. La cita fue programada para este miércoles 26 de mayo en las oficinas de la Fiscalía en Bluefields, a donde se presentó Paula Smith, representante administrativa del medio independiente. Hoy vine al Ministerio Público a hacer acto de presidencia precisamente por lo que estamos viviendo los nicaragüenses en un estado de emergencia nacional, digo yo, como nicaragüense. Si hablamos de lavado de dinero, entonces la Policía Nacional lavó dinero, porque también todas sus computadoras, todos sus instrumentos públicos son de USAID. Pues, porque ellos obtuvieron entonces. Entonces, estamos hablando de un dinero ilícito. Ellos fueron beneficiados. Y si nosotros estamos hablando de lavado de dinero en todos los juzgados, o no hablemos de juzgados en el Poder Judicial, entonces lavaron dinero también. Al lugar también se hicieron presentes miembros de la UNAV en el Caribe nicaragüense, quienes coinciden en aseverar que el proceso a Cristiana Chamorro es para que ésta no se postule como candidata para las próximas elecciones del país. Esta no es solo una arbitrariedad, esto es un atropello a la prensa, a los periodistas, a todos nuestros comunicadores, que simplemente hacen una información objetiva, veraz, y sobre todo con la verdad. Todo este circo, todo este circo yo creo que está sirviéndonos al pueblo, porque están arrinconando a la oposición, están arrinconando al pueblo, y eso creo que es bueno, porque están sumando la unidad del pueblo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Geisel Zamora.